6, 5, 4, 3, 2, 1 Hey que onda blacos como estan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal de Taller de Ideas El dia de hoy lo que tenemos es un video de estos que tengo ganas de hacerlo ya desde hace mucho tiempo No he podido por diferentes circunstancias Pero el dia de hoy vamos a hacer una mejora Vamos a hacer una plantilla para el taladro de banco de la marca Trooper Este que estan viendo aqui Asi que voy a dar lo mejor de mi para lograr una buena plantilla que me sirva a mi Pero que tambien les pueda funcionar a ustedes Asi que dicho esto vamos a dar inicio a este video Y bueno flacos antes de iniciar el video me gustaría recordarles que tambien hay un video en formato de timelapse Por si se les hace muy largo este video esta la otra opcion que obviamente dura muchisimo menos Este vendria solamente siendo el paso a paso Tambien me gustaria que me dejaras en la parte de los comentarios que tipo de formato te gusta mas El paso a paso aunque dure mas tiempo o el timelapse Antes de iniciar con esta plantilla para este taladro quisiera comentarles uno de los tantos Por que es hacer una plantilla para este taladro Primera razon serian los cortes sucios Vamos a hacer uno para explicarlo mejor Pues no es que me haya quedado muy limpio el corte por la parte de arriba Pero el que quedo por abajo pues miren como quedo Entonces a veces tenemos que poner una pieza en la parte de abajo Que seria como una pieza de sacrificio Para que el corte por la parte de abajo tambien quede limpio Vamos a hacerlo una vez mas Alli esta la diferencia claramente Con una pieza de sacrificio Y sin la pieza de sacrificio Esa seria la principal razon Pero tambien quiero poner una guia en la parte de atras En la que pueda yo recargar mi material Y pueda hacer las perforaciones siempre a la misma distancia Entonces para la pieza de sacrificio La guia en la parte de atras Y tambien quisiera ponerle unas prensas Para no tener que estar yo agarrando el material con mi mano Y con la otra bajar Sino simplemente prensar el material Y simplemente preocuparme por bajar la broca Y no tener mi mano cerca de la perforacion Entonces explicado estos tres puntos Vamos a dar inicio con esta plantilla Si tuviste la oportunidad de ver el video Donde construi esa mini guia para la sierra circular Y una mas grande Al principio del video yo comentaba Que compre una hoja completa de MDF con melamina blanca De 18 milimetros Y que obviamente no me la gasté toda en la guia Este es uno de los sobrantes de este proyecto Y voy a trabajar con el para esta plantilla Para el taladro de banco Voy a hacer una marca a 35 centímetros Luego voy a colocar la escuadra Y voy a trazar una linea En este caso la linea no llega hasta el otro lado Entonces voy a ocupar una escuadra mas grande Y a pesar de que no llego hasta el otro lado Para mi es suficiente Ya que voy a poder alinear esta linea que trase Con mi guia Para que pase exactamente por ahí Y ya tengo una de las que seran mis piezas Para la plantilla del taladro de banco De esta voy a cortar una igual Porque vamos a hacer esta plantilla doble Nuevamente coloco las prensas Marco las 35 centímetros Trazo una linea Y paso mi sierra circular con la guia Y bien ya tenemos nuestras dos piezas Aparentemente cortadas a la misma medida Ahora lo que procede es lo siguiente Voy a colocar la base del taladro Lo mas arriba que se pueda Y voy a colocar solamente una de las dos piezas Voy a dejarla lo mas en trabo posible Ahora bien esto es por la parte de abajo del taladro Voy a apoyarme de estos palitos de madera de pino Voy a colocarlos de esta manera Esto para ejercer una presión Y que nuestro tablero no se este moviendo de esta manera Para hacer mas rápido el proceso Me voy a ayudar de esta clavadora inalámbrica Aquí hay un pequeño movimiento Hay un pequeño juego Entonces voy a ocupar una prensa Para solucionar esto También retire esto Para que a la hora de pasar con la clavadora No me estorbe Ocupo la escuadra Voy a trazar una linea Para saber por donde esta mi pieza de madera Ahí esta Entonces esto sale y entra de una madera muy facil Ya coloque otros clavos Para que esto ya no se mueva Si se mueve es con todo y todo Ahora lo que sigue Voy a hacer aqui un pequeño corte Pero para poder cortar aquí Que coincida perfectamente con la columna O el poste Me voy a ayudar De una rondana o arandela La voy a recargar contra el poste Y con el lápiz Ahí esta Después de hacer este proceso Tres veces Esto va a sentar así Y bien Esta es la pieza Que va a ir por la parte de abajo Encima O esta va a ser Mi mesa principal Entonces lo que voy a hacer A continuación Es lo siguiente Voy a marcar Bueno voy a alinear Primero bien esto Voy a marcar una linea Y voy a marcar una linea De este lado Igual que coincidan con el poste Voy a girar esto Y voy a tratar de hacer lo mismo Pero igual a lo mejor Puedo ser un poco mas preciso Que se vea menos espacio Ahí Y así es como queda Perfecto Ahora bien lo que voy a hacer Voy a colocar una broca Para hacer una primera perforación No necesito que sea pasante Solamente para tomar una referencia Listo Ahora de donde esta mi referencia Voy a medir 4 cm hacia la derecha Y 4 cm hacia la izquierda Me voy a ayudar de mi escuadra Y voy a trazar una linea De un lado y del otro Ahora lo que sigue Vamos a la sierra de mesa Ahora bien como pudieron ver La sierra de mesa Se quedo con la medida exacta De esta pieza Que fue la ultima que deslice Yo les recomendaría En este punto Si tienen material sobrante Que aprovechen con la guía lateral De la sierra Hacer varias piezas Porque esta va a ser Nuestra pieza de sacrificio Mas adelante lo voy a explicar mejor En mi caso yo si lo aproveche Y corte 2 piezas mas Y bien voy a marcar Esta parte de aqui De la base del taladro Donde vienen este tipo de ranuras Y voy a retirar la tapa Ahora lo que voy a hacer Voy a hacer 2 perforaciones Lo mejor centrado posible Ya le di la vuelta a mi pieza Ahora bien voy a ocupar Este avellanador Para colocar unos tornillos Que ahorita mas adelante Les voy a mostrar Unos accesorios muy especiales Y muy eficientes Estos son los accesorios Estos yo los compre En Amazon hace un tiempo No sabía para que los iba a ocupar Pero sabía que en algún momento Los tenía que ocupar Y llego el dia Entonces esto los voy a colocar De la siguiente manera Voy a colocar los tornillos Por la parte de arriba Es importante el avellanado Esto no tiene que sobresalir Para nada Y a lo mejor esto se puede empezar A ver un poco sucio Por los clavos Por estos tornillos Pero esto va a quedar invisible Al final del trabajo Ya que coloque mis tornillos Vamos para la parte de abajo Ahora coloco la rondana De esta manera Aquí en el tornillo Y después voy a colocar Estos tipo perillas Recuerda que en la parte De la descripción Te estaré dejando el link Por si quieres comprar Estos accesorios también O también se pueden hacer De madera Inclusive yo creo que Más adelante Voy a tener que hacer más Para las futuras plantillas Ahí está Ya con las piezas de madera Y estos accesorios Esto ya quedó Super firme Ya si se mueve Es con todo y todo Y bueno Ya tenemos esto bien fijo Ahora voy a colocar Las partes O las piezas de arriba Para ya irle dando forma A esta plantilla Ahí está Prácticamente Esto así va a quedar Ya nada más Voy a atornillar Las piezas Estas de arriba Con las de abajo Para que esto quede bien fijo Solamente estas dos Y esta la podamos retirar Cuando lo necesitemos A lo mejor Porque ya estará Muy deteriorada Por las perforaciones Como dije Esta es la pieza De sacrificio Y las dos más Que corté Aquí tienen que entrar Perfectamente Importantísimo Siempre verificar Que la tornillería No se vaya a pasar Obviamente Esto va a afectar Brutalmente La estética del trabajo En este caso Estoy utilizando Tornillos De una pulgada Y mi material Es de 18 milímetros O tres cuartos Entonces No hay ninguna posibilidad De que me pueda pasar Estos tornillos Están bien Voy a ocupar Este accesorio Que es broca guía Con avellanador Ya lo he mostrado antes Y también Super importante Verificar Que no se nos vaya a pasar La broca Con el avellanador En este caso Si Entonces solamente Tengo que recorrer Muy poquito Mi broca Para que no se nos pase Y obviamente No arruinemos el trabajo Vuelvo a verificar Y ahí está El resultado Que necesito Esto ya no se va a pasar Entonces procedo a hacer Las perforaciones guía Ahora esto es súper importante Tengo que tener Presionadas las piezas Para que no tenga a juego La pieza de sacrificio Entonces lo que voy a hacer Voy a ocupar Mi otro par de prensas Voy a quitar Esto de aquí Y ahora sí Voy a presionar Esta pieza Voy a recorrer Con todas mis fuerzas Esto hacia acá Y con estas otras dos Voy a presionar también Para que esto No se mueva Y quede bien firme Bien sujetado Ahora sí Ya estamos Voy a proceder A hacer otra vez Las cuatro guías De este lado ahora Y los cuatro tornillos Perfecto Quito las prensas Y ya tengo Lo que es Mi mesa Terminada Así es como quedó Esta se tiene que quitar A lo mejor No muy fácil Ahí está Y cuando lo requiera Voy a poder Ponerle otra Ya que mide Exactamente lo mismo Entra un poco A presión Pero pues creo Que está bien Es lo ideal Pero bueno Voy a empezar A trabajar Primero con esta En este punto Me acabo de dar cuenta Que cometí Un Pues no Un terrible error Pero voy a tener Que retroceder Voy a quitar otra vez Estas piezas Que puse arriba Para poner las perillas Por la parte de abajo Esto no lo contemplé Se me olvidó Entonces otra vez A desarmar Bien ahí está Ya no volví a atornillar Estas dos piezas Porque se me acaba De ocurrir algo En el proceso Que le voy a hacer Las mismas ranuras Que a mi mesa Para poder sujetar Mi material Entonces Vamos con eso Aquí como pueden ver Voy a trazar dos líneas En cada una De las dos piezas Una a cuatro centímetros Y la otra a once Para posteriormente Pasar con mi router Con una broca Recta Como están viendo Y después voy a cambiar A la broca De cola de milano Pero la especial De la marca Microjig Para que ingresen De la mejor manera Mis prensas Aquí lo que voy a hacer Voy a realizar Una quinta ranura Pero esta va a atravesar Por las cuatro ranuras Que ya había realizado Esto con la intención De que mis prensas Se acerquen todavía más A donde baja la broca Aquí estoy cortando Una parte De mi pieza De sacrificio La verdad no me gustó Como quedaba estéticamente Creo que no hice Muy bien el círculo Entonces mejor decidí Cortarlo Esto no va a afectar En nada Y bien Así es como vamos Hasta el momento Decidí incluir Una quinta ranura Para las prensas Para poder colocarlas De manera horizontal Viendo de frente El taladro Y creo que me van a servir Aunque estoy pensando Que quizá Por la altura De las prensas Puede llegar ahí Y a chocar Con cualquier pieza Del taladro Cuando lo baje Entonces me acordé Que tengo otro tipo De prensas Que también me van a servir Con este sistema Esos son los Track Clamps De la marca CREG Que principalmente Se ocupan Para el acucut Aquí están Como pueden ver Tiene un tornillo En forma de T Como pueden ver Esta también Entra de una manera Muy fácil Y muy sencilla No se sale Y la pieza O la prensa Al ser más pequeña Va a impedir Que aquí estemos chocando Cuando baje El mandito El taladro Entonces también Es una buena opción Este tipo de prensas Están un poco caras Pero también Si tú quisieras Podrías hacerlas Hay un video En el canal De Woodchoice Donde enseña Cómo hacer Este tipo de prensas O este tipo de prensas Que tengan Estas mismas funciones Y bueno Entonces así vamos Hasta el momento Vamos con esta guía Que va a ir en la parte de atrás Que va a ser para recargar El material Y podamos hacer Las perforaciones Siempre a la misma distancia Estoy aquí probando Las dos piezas Que tengo de reserva Para cambiar La pieza De esta de sacrificio Y veo Que están bien O sea Están perfectas Entonces como todavía No he movido La guía lateral De la sierra de mesa Voy a aprovechar Y voy a hacer Dos piezas más De estas Para mi guía O mi valla Al final de cuentas Decidí cortar Tres De estas piezas Obviamente Todas estas piezas Las de sacrificio Y estas Las estoy agarrando De este material Con el que empecé En el proyecto Así que si lo hacen De esta manera Pues tienen bastante material Para hacer Varias plantillas Como la guía Para la sierra circular Esta plantilla Para el taladro Y próximamente Igual voy a hacer Otro tipo de plantillas Con este mismo material Que me ha sobrado Bien Ahora para armar Esta valla O esta guía Voy a utilizar El sistema CRE Solamente para darle Una mejor estética Para que no se vean Tornillos Ni nada Y listo Ya coloqué Los tres tornillos De otra manera Hubiera colocado Tornillos aquí Y se hubieran visto Y siento que Que no es lo mejor Quiero hacer esto Pues lo mejor estético Que se pueda Bien Entonces voy a presentar Mi guía O mi valla Aquí está Aquí el único detalle Que estoy viendo Es que yo cuando baje esto El mandril va a chocar Con la guía Entonces voy a hacer aquí Un pequeño saque Para evitar Que sí Que esto vaya a chocar Y se vaya a dañar Tanto la guía Como el mandril Del taladro O el brojero Entonces voy con eso Bien Aquí la sierra Tiene este tope Que va a hacer Que el disco No baje Todo Para que podamos Hacer lo siguiente Y bien Ahí está El mandril Va a pasar Por ahí Libremente Ya nada más Tengo que igual Hacer otro saque Acá atrás Circular Para poder hacer La guía Lo más Hacia atrás Posible Perfecto Ahí está Bien Entonces es el momento De presentarla Ahí está Perfecto Con las mismas ranuras Me voy a apoyar Otra vez De mis prensas Para sujetar Esta valla O esta guía Según vaya Necesitando Ahí está Esto ya no se mueve Se mueve con todo y todo Pero la valla No se mueve Ya lo único Que me falta por hacer Le voy a poner aquí Unos refuerzos En la parte de atrás A la valla Para que esta quede Lo mejor posible A escuadra O sea a 90 grados Que no se nos vaya a empezar Como a agachar O se empiece a ir para atrás Ahora vamos a hacer Unas pequeñas pruebas Para ver Cómo funciona Esta plantilla O esta base Esta mesa auxiliar Para el taladro de banco Taladro de columna Coloque aquí Una pieza de madera Voy a colocar En la parte de atrás Mis prensas Para presionar O para colocar La guía Entonces Lo que les decía A un principio La importancia De tener una guía lateral Ahorita voy a hacer Una ranura Bueno voy a hacer Diferentes ranuras Y todas siempre van a quedar A la misma distancia Esto de aquí Es interesante Porque Como pueden ver Aquí yo tengo Una perforación Aquí Y la otra La tengo Acá Entonces Si yo quiero Hacer la perforación En medio De estas dos Lo que va a pasar Es que la broca Me va a jalar La madera Ya sea Hacia el agujero De acá O hacia el agujero De este lado De acá Entonces ya Yo por tener Las prensas Voy a sujetar Bien mi material Voy a bajar La broca Y esta se tiene Que hacer En el lugar Que la necesito No hacia donde Me jale la madera Vamos con eso Y ahí está Ya tenemos Una tipo Ranura O canal Que si bien Es cierto No es muy limpio Creo que nos va A facilitar Bastante A lo mejor Si queremos Hacer Algún saque Con el router Podríamos sacar La mayoría Del material Con el taladro De banco Y ya después Pasar la broca Y obviamente Ya no se va a comer Todo ese material Entonces también Siento que es Un buen complemento Para a lo mejor Hacer trabajos Con router Ocupar primero El taladro Ahora Como se puede ver Aquí Aquí se quedó Mucho del material Que acabo de remover Mucho acerrín Desde la madera Entonces creo Que también Con este sistema Para las prensas Podemos adaptarle Un sistema Para aspiración Voy a poner aquí La manguera De la aspiradora La voy a sujetar Con una de las prensas A ver que tal funciona Bien Como pueden ver Ahora ya cambié La broca Utilicé esta broca De paleta O de manita También voy a cambiar El material Como saben El MDF Hace muchísimo polvo Entonces vamos a ver Mejor cómo funciona La aspiración Y si deja limpio El corte Por la parte de abajo De esta pieza Aquí como pueden ver El sistema de aspiración No es lo que yo esperaba No recolecta tanto Entonces habrá que buscar Otra alternativa Y bien Aquí está la perforación Si bien No es Tan exageradamente Limpia Creo que Que si se defiende Esta sería la otra La del otro lado Entonces creo que Si nos va a servir Para hacer cortes O perforaciones Más bien Que no se astillen Por la parte de abajo Esta igual Es una de las principales Funcionalidades De esta mesa De esta plantilla Y de la pieza De sacrificio Esta como ya les dije Cuando esta se empiece A arruinar Se empiece a estropear La puedo ir haciendo Hacia adelante La puedo ir haciendo A lo mejor Hacia atrás Y a lo mejor Hasta la puedo voltear Y ya cuando Definitivamente No me sirva esto Pues la reemplazo Y no hay necesidad De reemplazar Toda la mesa Solamente esta pieza Ahora vamos a hacer La última prueba Vamos a hacer Una perforación En una pieza Muy pequeña Muy pequeña Para darle Una funcionalidad O una utilidad A estas ranuras Que hice Para colocar Las prensas Que les mostré Las de la marca Crec Voy a colocar Mis prensas Una de cada lado Voy a colocar La broca En este caso Como la broca anterior Era más larga Tuve que bajar Mi mesa Y ahorita La tengo que subir Pero no es ningún problema Ahí está Supongamos que Por alguna razón Necesitamos hacerle Una perforación A esta pieza Que si Realmente Esta muy pequeñita Y yo Yo no creo Que sea muy peligroso El taladro de banco Pero si hay que Tener uno Sus precauciones También no podemos Tener el dedo Tan cerca De la broca Entonces Me voy a ayudar De mis prensas Ahí están Y voy a hacer La perforación Ahí está Retiro las prensas Y aquí tengo Mi perforación En una pieza Extremadamente Pequeña Sin exagerar Obviamente Pero tengo Mis perforaciones Limpias Tengo Mis manos Seguras Que es lo más Importante Y aquí a lo mejor Si yo no tuviera Las prensas Y quisiera hacerle Esta perforación A la hora de ir Bajando el taladro Podría tener ahí Un pequeño Contacto con mi dedo Y me puede Ahí este Pues si Provocar una lesión Obviamente No tan grave Pero pues No lo podemos Evitar ¿Verdad? Y bueno Entonces yo creo Que con esto Cerramos el video Mi conclusión Es que realmente Esto me va a ser Bastante útil Espero que tú Que estás viendo Este video También te pueda servir Y si tienes Un taladro de banco Te animes A hacer una mesa Como esta Ya si no tienes Taladro de banco Pues a lo mejor Esta guía Te puede servir Y próximamente Te animas a comprar Un taladro de banco Como este trooper O quizá de otra marca Y le realices Y le realices Una mesa auxiliar Como esta Y bueno Flacos Ya fuera de cámara Lo que hice fue Me puse a colocar Cubrecanto En todas las orillas De esta plantilla También de la valla Solamente que tuve Un poquito de dificultad Ya que no pude Conseguir Cubrecanto De 18 milímetros Conseguí de 15 Y ahí me las fui Ingeniando Pero como pueden ver Se ve muchísimo mejor Con el cubrecanto También otro detalle Tuve que quitar Una de las piezas Que van aquí En la valla Porque en algunas ocasiones Me llegaba aquí A estorbar Entonces creo que Con tres Es más que suficiente Para mantener La valla a escuadra Aquí ya una última Toma de la plantilla Terminada Con las prensas Que me van a servir Para explotar Al máximo Este sistema Y bueno Flacos Ahí lo tienen Quiero saber Que les pareció Si sienten Que es útil Si no lo es tanto Quiero saber Todas sus opiniones Ya saben En la parte De los comentarios Ya saben Que estamos En redes sociales Como Taller de Ideas De Eric En Facebook En TikTok E Instagram Y que ya tenemos Un nuevo canal En Youtube Donde voy a estar Subiendo videos Más cortos Videos que no requieran Tanta edición Pero también Las entrevistas Que estamos haciendo A través de Instagram Ya entrevistamos A muchos amigos Y la verdad Todas las entrevistas No hay ni a cuál irle Todas están brutales Están muy interesantes Los invito A que vayan a verlas Por mi parte Es todo Muchísimas gracias Por tomarte el tiempo De ver el video Y Bendiciones para todos Gracias Gracias